Sabe cómo hacer que yo me ponga bien loco Me desespero y que le caiga a su casa Desnuda me envía fotos Pa' que vaya y le dé Le agarro la nalga y se moja Sin panty, con falda, pa' que la coja El primero que la puso a fumar, ese fui yo Conmigo empezó a usar Gucci Prada, Louis Vuitton Le agarro la nalga y se moja Sin panty, con falda, pa' que la coja El primero que la puso a fumar, ese fui yo Conmigo empezó a usar Gucci Prada, Louis Vuitton Que te puedo decir, conmigo fue que perdió su inocencia Para el mundo era buena y yo era la mala influencia Pero la cosa cambió, la chamaquita creció Ella lo enrola, ella lo prende y hasta fuma más que yo Y es que ella nunca me encela Pero pa' chingar si no respondo pelea Conmigo no es solo pa' pasar el rato Me quiere de fijo pero sin contrato Tiene un par de amigos, tiene un par de gatos Pero conmigo es que ella rompe los platos Y yo le doy mi tarjeta pa' que ella escoja Solo te miro y ya te moja todo así No lo dejo adentro, ella se enoja Me metí media rola y te dejé roja Gucci en tu piel y en tu pie, Jimmy Choo Diamante amarilla, Pikachu La muñeca y el cuello como ilú Y ese culo me va a joder la salud Le agarro la nalga y se moja Se va a antir con falda pa' que la coja El primero que la puso a fumar le desafía Conmigo empezó a usar Gucci pra luego Le agarro la nalga y se moja Se va a antir con falda pa' que la coja El primero que la puso a fumar le desafía Conmigo empezó a usar Gucci pra darle Conmigo prendiste nuevas posiciones Nadie como tú bien bella con mí me pone Que rico mi lengua cuando pasa por tu abdomen Y hace toto lo mandé a que lo clonen Comentotela, la noche entera Te hice para ti sexo de novela Como Gucci la hicimos un party Yo soy igual de caro que mi boy 50 hombres usamos pal de toys Y si se lo meto se quejan por el noise Los accesorios todos son en oro Y le mandé a hacer la nalga Me gusta verla en Yeezy modelándome en tanga Me lo mama en lo que yo voy fumando Me la saco y se la bebe de mi tabuzando No tengo vuelta una demonia No tengo que ver como se transforma como me habla Ahora quiero que me to los fines de semana Le meto caliente hago como el de la enoja Le agarro la nalga y se moja Sin panty con falda pa' que la coja El primero que la puso a fumar ese fui yo Conmigo empezó a usar Gucci pra dar luego to' Le agarro la nalga y se moja Sin panty con falda pa' que la coja El primero que la puso a fumar ese fui yo Conmigo empezó a usar Gucci pra dar luego to' Le agarro la nalga Amenazé con el de Angel No, 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 Oriel El radio Carrió El radio Carrió Siendo cabrón Rao Rao Yo que nunca falla Dijo a la Tito Flow Weezy Pa' nosotros es muy fácil y pa' yo está difícil Le-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-